Marcos Asensio BAT Celsi Roberto a la frontal para Messi que se perfila Messi Porque yo lo quiero Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OXLENNE Chamberlain Mackpombed centrally He wanted that ball played early Instead, Chamberlain takes the ball back on Cuts inside Chance to go for goal What a superb solo goal From Alex OXLENNE Chamberlain 2-0. ¡Brillant! ¡Strong purpose clinical! ¡With a calculator! ¡19! ¡Torquí of 19! ¡Here es Mané! ¡Anda es otra gran! ¡Dark day para Arsenal! ¡Oh, 30 minutos! ¡Slepe change! ¡Miluska! ¡Hu strike first! ¡Anda es la joya strike! ¡From Cristian Joani! ¡Which ha veto Mané! ¡No! 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 ¡Coutinho! ¡That's a gem! ¡That is an absolute beauty of a total of distance without something truly special! ¡Woooh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Lister! ¡Bien arriba! ¡La arrancada! ¡Intenta llevársela! ¡Dies Musa! ¡Bienes Musa en adelante! ¡Roberto! ¡Gol! 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 Go on and on, he goes ¡Al! Over the drill! Bout yesoko solo goal er ¡Black andumin. En este lugar debería ser Luis Ibanis, pero aquí hay dos disparos, Capua, Tjar, Brodor. 1-1, muy parecido con Capua como en... Capua. 2-0, muy parecido con Capua. 8-0, muy canciones y cerrarme. 1-0, muy parecido con Capua que no hace aquí. 5-0, muy parecido con Capua como en el A youngسkler adel kaos esosquality tr報os en. Gracias.